Buenas tardes ¿Dónde está el grupo maravilloso de esta tarde? Voy a regalar un señor grupo maravilloso Y el reloj es cantando ¿Dónde está el amoricioso? Voy a dar los recuerdos de mi vida que sepa Voy buscando ilusiones que tal vez no volverán Solo queda el recuerdo de un amor que ya no está Con la culpa de mi tonta ingeniería Ya no quiero ser solo, me hace falta tu amor Ya no quiero ser mi vida que por ti me luz de amor Deja que sientas tus besos en el fondo de mi alma Para poder vivir en el alma con tu amor Yo he venido a buscarte solamente una vez más Y es que espero que tú sepas Y es que espero que tú sepas Sin embargo yo he pensado Que como tú nadie habrás De que mi vida nadie ocupa tu lugar ¿Cuál es el grupo que se va a llevar el primer CD esta tarde? Y va muy encantado ¿Dónde está la duliciosa? ¿Dónde está la duliciosa? Ya no quiero ser solo, me hace falta tu calor Ya no crees con mi tita que por ti muero de amor Deja que sientas tus besos en el fondo de mi alma Y es que me hayan calmar con tu amor Yo he venido a buscarte solamente una vez más Y es que espero que tú sepas Que en el momento de mi estar Sin embargo yo he pensado Que como tú nadie habrás De que mi vida nadie ocupa tu lugar Y que en mi vida nadie ocupa tu lugar Nadie, nadie ocupa tu lugar ¡Chiquiado! 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 Otra vez más Ok, todo saludos bonitiosos Aquí ha regado estas gafas A Otto Garcia y a Ginto Bani ¿Dónde está Luis eso? ¡Arriba, arriba, arriba! Una vez Pensaste tú Que como cogote en esta vida Cambiando Pero sé que no es así, nada ha cambiado porque yo se sigo amando Por eso no, piénsalo bien, que si te alocas podrías arrepentirte Piénsalo bien, tu juventud se irá pasando y si mamás te lo rasmo y dices Te ruego yo, y por favor, que no me dejes sin tu amor Que no me rompó, sin tu serás, no quiero huir Tu nunca encontrarás, quien sepa que eres de convocción Y te arrepentirás, pero ya, ya no me encontrarás Por eso no, piénsalo bien, que si te alocas podrías arrepentirte Piénsalo bien, tu juventud se irá pasando y si mamás te lo rasmo y dices Te ruego yo, y por favor, que no me dejes sin tu amor Te ruego yo, y por favor, que no me dejes sin tu serás, no quiero huir Te ruego yo, y por favor, que no me dejes sin tu serás, no quiero huir Amén Amén Péstenme un disco, por favor, para regalar el primer grupo El grupo que cante conmigo le va a regalar un CD Si hay un grupo, regalo uno Si hay dos, regalo dos Si hay diez, regalo diez ¿Dónde están los más bulliciosos? Amén También me contrataron para cantar y no para hablar Así que las canciones vienen a continuación Ustedes lo van a cantar, échale a mano Por favor, da pista Cuando ya está山 ¿Dónde están los bulliciosos? ¿Háááá se en la cantar? Y si lo quiera, jugáme contigo, de primera vez, en las cosas no es que yo quiera, en el tiempo yo no conoces mis sentimientos, y si es que ángel, de primera vez, en el que no quiere, en tu vida, en el que te quiero, la primera vez, en solo eso, en el que te quiero, cada momento, este mensaje, se que de ti, te enamoré. Aquella cesta de cosas, que no investigas, de la primera vez, a escondidas, preguntaré, como te quiero, es que te seguro, que te da tu ambiente, cada momento, que estoy pensando, Les toca, sé que de ti me da por él, es que te quiero, a mi manera, tan solo eso, compréndete, cada momento que estoy pensando, es que de ti me da por él, es que te quiero, a mi manera, tan solo eso, compréndete. ¿Cómo están los puliciones? ¡No! ¡Adiós! Que a vueltas de mí, no soy el que querés en la ciudad, sin pensar que sin ti no existe el verbo a más. Que a vueltas de mí, de aquella me van al sol, un verano, un verano que nunca olvidar. ¡Vamos! Ven, niña, abrázame, no sabes cuánto te extrañé, te acuerdas de mí, el tiempo no durará. Ven, niña, abrázame, no sabes cuánto te extrañé, te acuerdas de mí. Ven, niña, abrázame, no sabes cuánto te extrañé, te acuerdas de mí, el tiempo no durará. Ven, niña, abrázame, no sabes cuánto te extrañé, te acuerdas de mí, el tiempo no durará. Ven, niña, abrázame, no sabes cuánto te extrañé. Ven, niña, abrázame, no sabes cuánto te extrañé, te acuerdas de mí, el tiempo no durará. No sabes cuánto te extrañé, te acuerdas de mí, el tiempo no durará. Ven, niña, abrázame, no sabes cuánto te extrañé, te acuerdas de mí, el tiempo no durará. Ven, niña, abrázame, no sabes cuánto te extrañé, te acuerdas de mí. No sabes cuánto te extrañé, te acuerdas de mí, el tiempo no durará. No sabes cuánto te extrañé, te acuerdas de mí, el tiempo no durará. Ven, niña, abrázame, no sabes cuánto te extrañé, te acuerdas de mí, el tiempo no durará. Si alguien debemos respetar, te voy a cambiar el nombre. En base a lo que has traído, ahora te llamo la suerte, no tienes bien, si me has sido. En base a lo que has traído, ahora te llamo la suerte, no tienes bien, si me has traído, te acuerdas de mí. En base a lo que has traído, ahora te acuerdas de mí, el tiempo no durará. En base a lo que has traído, ahora te acuerdas de mí, el tiempo no durará. Y esta canción, hasta que tú llegaste a mi vida, regresaste. En base a lo que has traído, ahora te acuerdas de mí, el tiempo no durará. En base a lo que has traído, ahora te acuerdas de mí, el tiempo no durará. Y esta canción, hasta que tú llegaste a mi vida, regresaste. En base a lo que has traído, ahora te acuerdas de mí, el tiempo no durará. En base a lo que has traído, ahora te acuerdas de mí, el tiempo no durará. En base a lo que has traído, ahora te acuerdas de mí, el tiempo no durará. Mi compañera, compañera, hasta el fin. Mi compañera, 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 hasta el fin.